Muy buenas a todos, en este vídeo os voy a enseñar a ganar el trofeo Noche de Paz en la fase Liberación de la Campaña. Para conseguirlo hay que atravesar el patio sin ser visto. ¿Y qué significa sin ser visto? Pues veis las cruces estas que aparecen, bueno ahora mismo no aparecen, pero al principio lo habéis visto. Veis las cruces que aparecen indicando el nivel de sigilo que tienes y te están descubriendo o no. Pues bueno, hay que evitar que se ponga roja, básicamente. Aunque suene el sonido que hace un pum en la partida, no pasa nada. Simplemente hay que evitar que se ponga roja. Si conseguís esto, conseguiréis el trofeo. Ahora voy a dejar el vídeo, pero mientras tanto voy a ir haciendo comentarios porque como estoy haciendo en todos los vídeos de aquí, me lo paso sin guía. Por lo tanto voy un poco perdido. Y también me gustaría hacer comentarios en directo sobre lo que he ido viendo yo, ¿vale? A medida que jugaba. Aquí por ejemplo me he quedado un rato apuntando al tío este porque estaba esperando o no tenía claro si iba a venir el acompañante que he visto que venía por atrás. Entonces he dudado, pero como he visto que no venía nadie, pues me lo he cargado. ¿Lo veis? Aquí me he girado, pero me esperaba bien. Luego aquí tenéis la opción de rescatar a Fischer, pero para conseguir este trofeo es inútil, es perder el tiempo. Básicamente, porque no os va a ayudar. Me parece, si no recuerdo mal, que os ayuda si os descubren. Pero como el objetivo de este trofeo es que nos descubran. Luego también, como podéis ver, aunque alguien vea que habéis matado a alguien, el cadáver de alguien, no pasa nada. No os descubren tampoco, a no ser que os vean a vosotros. Aquí, no sé por qué no he sacado el cuchillo, pero me lo he cargado con dos golpes de culata. No pasa nada, tampoco me han descubierto. Y aquí fijaros que es increíble, pues después de colocar la bomba... No, aquí no, o sí. Sí, sí, lo veis, hay un tío y parece mentira de que no me haya visto. Es increíble que no me haya visto en ese momento, pero bueno, me he salvado. Si no, bueno, como siempre, os digo en estos logros, se reinicia punto de control y no hay problema. ¿Veis? Iba yo como Pedro por mi casa. No, sin ningún tipo de miramiento. Aquí, a pesar de que el patio es bastante grande, también he ido un poco a los sacos. Y aquí veréis que me quedo un poco atrapado porque vienen por la izquierda y por la derecha. Y también llega un momento que dices tú, ¿cómo puede ser que no me hayan visto? Ya lo veréis. Aquí me lo cargo a este porque me estaba a punto de ver. Y entonces digo yo, bueno, lo normal es que si ven que alguien ha muerto porque lo han visto de frente, miren a la derecha. Pues no. Pasan dos personas ahí. Tranquilamente no me ven. Y encima me permito el lujo de matar al de atrás y siguen sin verme. Pero bueno. Vivo el sigilo. Vivo el sigilo. Por último este está a punto de verme, pero bueno. Me lo cargo también. Como podréis ver ahora. Y nada. Ahora ya llegará... Ya llegando... Ya llegamos al final... Del... Del vídeo. Nos faltará este. Y luego otro. Yo pensaba que aquí estaba muy bien escondido, pero me veían. Me veían desde... Desde ahí lo veis. Me ven. Simplemente me parece que este es el último que quedaba. Este sí que ha estado a puntísimo de verme. Aquí yo digo... Se subirá por la... Por la rampa. He intentado saltar al balcón, pero como veis... No... Vaya tontería. Y ahí está el... Bueno, me escondo del último de aquí. Y ahí está la última bomba. Pues bueno, chicos. El trofeo salta después de colocar esta bomba. O sea que... Nada. Como siempre os digo, espero que os haya servido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Lleguen tarde. Deberíamos ir ya.